Personal del Grupo Amfibio de la Unidad de Mantenimiento del Orden participó en el Paso del Hombre 2017, el pasado domingo 26 de febrero, donde además personal de la Policía de Turismo Politur brindó seguridad a los nadadores y asistentes al evento. La participación de la Politur es brindar la seguridad al turista nacional y extranjero porque es la prioridad que nos han dado como división de turismo. Está un grupo del Grupo Acuático Policial, que es el que siempre se encarga de dar la seguridad a los competidores de la actividad. La institución policial mantiene su participación año con año, ya que muchas veces ejercen la función de guardavidas en las temporadas vacacionales en los diferentes lugares turísticos de El Salvador. Esta actividad consiste en nadar tres tramos de siete kilómetros cada tramo, siete buscando hacia adentro, siete buscando el Mahagual y siete saliendo para el Mahagual. Estamos tratando de hacer que esta gente, con una preparación que ha tenido durante un largo año, para en este momento ellos demostrar cómo está la capacidad, cómo está la resistencia para la Semana Santa. Dice que yo soy nativo de aquí de La Libertad y he visto que la PNC anda exquisitamente bien, 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 porque tiene bien cubierta la zona, tenemos días de no tener un percance tan difícil, ¿verdad? Aunque el puerto estaba tan fundido en las cosas, pero hoy gracias a Dios y a esta gente pues está cambiando todo. Yo camino bicicleta mucho tiempo y anda uno, otro patrulla adelante, tratan, andan bien, la de turismo anda bien aquí en la zona del malecón y todo lo demás, andan excelente ahora. La Policía Nacional Civil hace un llamado a la población para que asistan a los diferentes lugares turísticos del país, ya que la policía está siempre comprometida en brindar seguridad y bienestar a las familias salvadoreñas. La Policía Nacional Civil hace un llamado a la historia de la ley en la ley en la ley en la ley en la ley 2